Gracias, Kiki, por tu mensajito. Ok. Denme un segundo. Listo. Voy a proceder a compartirles mi pantalla. Ok, me confirman, porfa, si pueden ver mi pantalla para dar inicio a la clase del día de hoy. No sean malitos. Ok, sí, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, buenas noches a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy que tiene por tema vitalidad de por vida, en la que como pueden ver en la imagen vamos a hablar sobre los productos del Lifelong Vitality Pack. Ok, para esto es importante algo, medir el bienestar. Y es que hay muchísimas formas de hacerlo. Una de ellas es por cómo nos vemos y nos sentimos. Y otra de las formas es cuantitativamente, a través de exámenes médicos, midiendo nuestros niveles de colesterol, niveles de azúcar y el peso. Lo ideal es una combinación de los dos, porque el hecho de que nuestros exámenes médicos estén, ok, tiene que ir de la mano con que nosotros nos sintamos también bien. Si algo no, con algo no nos estamos sintiendo bien, significa que algo por ahí anda mal y hay que chequear qué es lo que está sucediendo. Aparte de estas formas de medir el bienestar, hay factores que están siempre fuera de nuestro control, como nuestro historial médico, la predisposición que podemos tener enfermedades por nuestra genética, por nuestro ADN. Sin embargo, como lo he dicho en otras clases, siempre hay acciones que podemos tomar para reducir nuestro riesgo o nuestra propensión a ciertas enfermedades. Ahora, en la vida moderna hay muchísimos obstáculos para nuestro bienestar. Uno de ellos son los altos niveles de estrés. En la actualidad tenemos vidas mucho más agitadas, con muchas más ocupaciones, el trabajo, y esto hace que nuestros niveles de estrés suban. Otro de estos obstáculos es la falta de ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Con nuestras vidas tan agitadas, tan ocupadas, nos hemos vuelto más sedentarios y no ejercitamos como deberíamos. A esto se suma la mala calidad del sueño. Cuando estamos estresados, cuando estamos demasiado preocupados, dormimos, pero no descansamos. No tenemos un sueño adecuado, un sueño de calidad. Y también tenemos la deficiencia de nutrientes causada por la dieta. En la actualidad, la mayoría de personas llevamos una dieta con productos procesados, porque a veces es lo que pensamos que es más rápido para preparar, para consumir, o pedimos comida rápida, comida para llevar, que nos resuelva las horas de comer. Cuando el comer saludable tampoco tiene por qué ser algo complicado. Todo está en la planificación que hagamos de nuestras comidas. Y otro de los obstáculos que tenemos es la exposición a toxinas. Toxinas que están en el medio ambiente, por las fábricas, por el smog que producen los vehículos, vehículos, en los alimentos, cuando son tratados con productos químicos, inclusive en nuestros hogares. ¿Y cómo llevamos las toxinas a nuestros hogares? Pues en los productos de limpieza, con químicos que compramos en el supermercado, en los aromatizantes químicos, inclusive en nuestros productos de cuidado personal, en las cremas, en el desodorante. Entonces es muy importante chequear qué es lo que estamos utilizando, cuáles son los ingredientes de las cosas que usamos, y no por moda, sino por conciencia de todo lo que nos rodea y de esta fuerte exposición a toxinas que tenemos actualmente, elegir en gran medida, cada vez que sea posible, productos que contengan ingredientes naturales. Ahora, uno de los puntos que veíamos anteriormente, en el cual nos vamos a centrar, es en la parte de que no obtenemos los nutrientes suficientes con la dieta que llevamos. Pero, ¿qué pasa cuando no cubrimos nuestras necesidades diarias de nutrientes? Vienen las deficiencias nutricionales, y estas pueden provocar problemas graves en nuestra salud, o si ya tenemos condiciones preexistentes, pueden agravarlas. Hay muchísimas enfermedades que se desencadenan por la falta de determinadas vitaminas, por la falta de determinados nutrientes, y con una dieta adecuada, con una nutrición adecuada, podrían ser evitables. Ahora, ¿cuál es la solución para esto? Hay que tomar en cuenta que, inclusive, cuando llevamos una dieta en la que consumimos todo tipo de alimentos, tenemos hábitos saludables en cuanto a alimentación se refiere, nuestro cuerpo no logra absorber todos los nutrientes de los alimentos que estamos consumiendo. Es ahí donde entra la suplementación, el uso de suplementos alimenticios, porque esta es una forma útil de proporcionarle a nuestro cuerpo las vitaminas, los minerales y los nutrientes que necesita para funcionar saludablemente. Ahora, ¿por qué tomar suplementos? Es una pregunta que todos nos hacemos. Los suplementos nos van a ayudar a promover el bienestar general, porque nos van a proveer de todos esos nutrientes, de todas esas vitaminas que nos faltan, que no estamos ingiriendo con nuestra dieta. Nos va a ayudar a cubrir esas deficiencias nutricionales. De esta manera vamos a abordar problemas de salud personal, porque sabemos que cada persona tiene diferentes problemas de salud. Vamos a tener una buena salud durante nuestro proceso de envejecimiento. Es inevitable que todas las personas pasemos por este proceso. Pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo envejecer saludablemente que envejecer acarreando varios problemas de salud, porque esto disminuye nuestra calidad de vida. Y es importante que el tomar suplementos sea combinado con ejercicio y con una alimentación adecuada para tener un estilo de vida saludable y completo. Porque debemos tener en cuenta que a lo que debemos apuntar no es a suplementar nuestra alimentación momentáneamente o tratar de tener un estilo de vida saludable solo a base de productos que consumimos, sean estos naturales o no, sino que buscamos tener un estilo de vida integral. No solamente con el uso de suplementos y con el uso de productos naturales, sino con nuestros hábitos. Centrándonos en el Lifelong Vitality Program, tiene algunos beneficios. Uno de ellos es que nos brinda soporte antioxidante. ¿Esto qué quiere decir? Los radicales libres son moléculas inestables que pueden causar daño a las células de nuestro cuerpo. Y esto podemos neutralizarlos, podemos evitar este daño con antioxidantes. Entonces, este es el soporte que nos da el Lifelong Vitality Pack. Otro de sus beneficios es el soporte inmune. Sin un sistema inmunológico fuerte, va a ser muy difícil que tengamos una buena salud. Porque un sistema inmunológico débil es la puerta de entrada para muchísimas enfermedades a nuestro organismo. Este programa también nos va a brindar apoyo energético. ¿Por qué? Porque la producción de energía generalmente comienza en nuestras células. Entonces, esa es la importancia de tomar unos suplementos que den protección o brinden soporte a nuestra función celular. Lifelong Vitality Program también nos da soporte nutricional. Como les decía, nuestros cuerpos no reciben todos los nutrientes de lo que consumimos en nuestra alimentación. Y los suplementos son la opción saludable que tenemos para darnos el soporte nutricional que necesitamos. Todos los productos del Lifelong Vitality Program tienen ingredientes que son seguros y efectivos. Ese es otro de sus beneficios. Sus ingredientes son bastante potentes y son 100% naturales. Que es lo que siempre debemos buscar de suplementos que vayamos a consumir. Y otro punto importante que tiene el Lifelong Vitality Program es su precio. ¿Y por qué? Porque su relación costo-efectividad es la más conveniente que vamos a encontrar. Este paquete con estos tres productos nos brinda todas las vitaminas, minerales, nutrientes, ácidos grasos que necesitamos. Y no es lo mismo comprar un paquete en el que obtenemos todo lo que necesitamos que comprar por separado vitamina B, vitamina E, omega 3, calcio, magnesio y así un frasquito para cada vitamina que necesitamos. Otra cosa que tiene el Lifelong Vitality Program, algo adicional, es que tiene una garantía de 30 días. Si los productos no nos proveen los beneficios descritos, nosotros podemos pedir un reembolso. Imagínense esa seguridad que nos da Oterra de que sus productos van a funcionar y van a cumplir con lo que nos están ofreciendo. Beneficios en general del Lifelong Vitality Program. Nos va a dar bienestar y vitalidad. Nos va a dar protección antioxidante y de nuestro ADN. Nos va a ayudar con el metabolismo energético. Va a apoyar a nuestra salud ósea, a nuestra función inmune. Nos va a ayudar a manejar el estrés porque ya vamos a tener todos los nutrientes que necesitamos. Va a apoyar a nuestra salud cardiovascular, que es muy importante. Vamos a poder tener cabello, piel y uñas saludables. Vamos a ver allí reflejados los nutrientes que vamos a consumir con estos productos. También va a apoyar a la salud de nuestros ojos, de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Apoya la función hepática y a la salud digestiva. Y ya vamos a ver por qué tiene también este beneficio. Apoya nuestra salud pulmonar y respiratoria y es suave para nuestro estómago. No nos va a provocar ningún tipo de reacción, como comúnmente suelen hacer la mayoría de vitaminas o la mayoría de suplementos. Y no contiene material modificado genéticamente. Son productos 100% naturales sin transgénicos. El primero de los componentes de este paquete es el Alpha CRS Plus Cellular Vitality Complex. ¿Qué significa el nombre de este producto? Alpha significa primero. CRS es el acrónimo de Cellular Renewal System, que es Sistema de Renovación Celular. Y el más está añadido para enfatizar las mejoras que ha realizado Doterra a la fórmula original que tenía de este producto. Entonces este sería el primer sistema de renovación celular. ¿Qué se busca con este producto? ¿Cuál es su propósito? Es ser una fuente saludable de antioxidantes para nuestro cuerpo, promover nuestra salud y vitalidad, darnos apoyo celular y vitalidad para un envejecimiento saludable con una buena calidad de vida, promover nuestra vitalidad y mejorar nuestros niveles de energía, proporcionarle a nuestras células nutrientes esenciales para evitar que se provoquen daños en ellas provocados por los radicales libres y protección para nuestro ADN. Rápidamente les voy a hablar de los ingredientes principales que tiene este producto. Tiene una mezcla de polifenoles. ¿Esto qué es? Es un potente grupo de antioxidantes. Esta es la gran característica de este producto. Estos polifenoles, estos antioxidantes, lo que van a hacer es prolongar la vitalidad de nuestras células, prolongar la salud celular. Tienen también enzimas de bromelina y ácido bosguélico, que esto apoya nuestra función celular. Tiene coenzima Q10 y otros factores metabólicos que nos van a ayudar a promover la vitalidad, porque nos van a ayudar a metabolizar la energía que proviene de nuestras células. Tiene ginkgo biloba, que este ingrediente apoya la claridad mental y también la energía. Tiene una mezcla de extractos botánicos para el estómago, por eso es que nos brinda salud digestiva. Ayuda a prevenir el malestar estomacal y viene en cápsulas vegetales que no tienen ningún tipo de sulfatos. Son 100% naturales. Los beneficios de este producto son que apoya la función celular saludable al proteger nuestro ADN y otras estructuras celulares, promueve nuestra energía porque va a respaldar mitocondrias saludables, que es justo en las mitocondrias de nuestras células donde se produce la energía. Apoya la función inmunológica de nuestro cuerpo, apoya la claridad mental, la función cerebral, vamos a poder tener más concentración y tiene la mezcla de extractos botánicos que ya les mencioné, que es para el estómago y nos va a ayudar a prevenir molestias estomacales. El siguiente producto de este paquete es el C-Omega Essential Oil Omega Complex. ¿Qué significa su nombre? La X representa hasta santina, que es el principal ingrediente de este producto y es un extracto de microalgas. La E y la O significa Essential Oil, aceites esenciales, que también son un componente importante de este producto y Mega representa los beneficios Omega que nos va a dar este complejo. Ahora, el propósito de este producto es ser una fuente saludable de ácidos grasos. Está diseñado para ofrecer a nuestros cuerpos ácidos grasos esenciales que son muy importantes para un funcionamiento saludable. Nos va a ayudar a cubrir las deficiencias de estos ácidos grasos que se dan en nuestra dieta y nos va a proveer el balance adecuado entre Omega 3 y Omega 6. El Omega 3 es un poquito más difícil que nuestro cuerpo lo obtenga, pero es súper importante. El Omega 6 es un poco más fácil que lo obtengamos, pero así como lo obtenemos fácilmente, es muy fácil que nos pasemos de la cantidad óptima que nuestro cuerpo necesita y en este caso ya vamos a provocar un daño a nuestra salud. Entonces, este suplemento nos va a ayudar a tener ese balance adecuado entre estos dos omegas. Sus ingredientes rápidamente, pues tiene una mezcla de aceites esenciales de clavo, incienso, tomillo, comino, naranja silvestre, menta, jengibre, manzanilla alemana que nos proveen antioxidantes que van a preservar los ácidos grasos que nos provee este producto. Tiene una mezcla de omegas marinos y vegetales. ¿Esto qué quiere decir? Que son aceites concentrados 100% puros de pescados y de semillas que proveen ácidos grasos saludables para nuestro cuerpo. Tiene vitaminas D y E naturales. Aquí en la presentación están las cantidades. La vitamina D apoya la salud y el crecimiento óseo y nos va a ayudar a promover una función inmunológica saludable y una respuesta saludable al estrés de las células, al daño que se puede generar en las células. Tiene el ingrediente que les había mencionado al inicio, hasta santina, que es el principal componente de este producto, que es un potente antioxidante que se obtiene de microalgas. Ahora, como tiene este producto, también vitamina E, se combinan y nos proporcionan beneficios circulatorios y sistémicos, así como son un poderoso antioxidante para nuestro cuerpo. Tiene 900 miligramos de lípidos marinos, entre estos está EPA, DHA y otros omega 3. Tiene también aceite de semilla de equium. Esta es una planta cuyo nombre vulgar, por decirlo así, es viborera, pero tiene muchas propiedades. Entre estas están las propiedades diuréticas, cicatrizantes y emolientes. Tiene también aceite de semilla de granada. Si ustedes recuerdan, la granada es uno de los ingredientes del yarropón y entre sus beneficios están sus propiedades antioxidantes. Tiene efectos de inhibición del envejecimiento de nuestra piel y la capacidad de apoyar también nuestro sistema inmune. Entonces, resumiendo, los beneficios de este producto son promover la salud circulatoria y cardíaca. Va a apoyar la función saludable de nuestras articulaciones. Va a proporcionarnos nutrientes para estimular el sistema inmunológico. Va a apoyar a una función saludable de nuestro cerebro, de nuestros ojos y de nuestro sistema nervioso. Provee también o promueve una piel sana. Al usar aceites esenciales puros de grado terapéutico, nos proporciona antioxidantes. Va a apoyar a nuestras células a dar una respuesta saludable, a tener una función inmunológica saludable y nos va a dar efectos calmantes digestivos. Como ya les mencioné anteriormente, pues tiene una amplia gama de ácidos grasos omega-3 que vienen de fuentes marinas y vegetales que nos van a ayudar a mantener un equilibrio saludable de estos nutrientes que son vitales para el funcionamiento de nuestro organismo. Lo que les mencioné, la astaxantina nos proporciona antioxidantes y beneficios sistémicos y circulatorios y tiene este producto fuentes naturales de vitamina D y E. Ahora hay otra versión de este producto que es el VEO Mega Essential Oil Omega Complex. ¿Cuál es la diferencia entre los dos productos? En su nombre, la B representa la naturaleza vegetariana de este producto. Este producto es apto para veganos también. La E y la O significa Essential Oil y Mega pues representa los beneficios Omega que nos provee este complejo. Está especialmente formulado para quienes no consumen pescado o ningún tipo de productos marinos. Tiene ingredientes vegetarianos. Es desde allí que nos va a proveer los ácidos grasos esenciales que necesita nuestro cuerpo y en lugar de usar aceites de pescado utiliza aceites o fuentes a base de plantas que ya vamos a ver cuáles son. Tiene este producto la mezcla Bio Mega Land que es una mezcla de aceites esenciales de doTERRA que contiene aceite de linaza, de semilla de inca hinchi, de semilla de borraja, de semilla de arándano, de semilla de granada, de calabaza y de semilla de uva. Y los demás ingredientes son similares a los del producto anterior. Tiene vitamina D y E, estesantina y la mezcla de aceites esenciales de doTERRA que les mencioné en la diapositiva anterior. Otro de los productos de este paquete es el MicroPlex BMZ Food Nutrient Complex. ¿Qué significa su nombre? MicroPlex es la combinación de las palabras micronutriente y complex que significa complejo porque esto es lo que nos va a proveer. La B y la M representa vitaminas y minerales y la Z representa las mejoras que realizó doTERRA a su fórmula original que tenía de este producto. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que nos brinda este producto? Está diseñado para proveernos la adecuada cantidad de vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. Pero también nos provee vitaminas A, C, E y B. Provee calcio, magnesio y zinc que nos va a ayudar a promover nuestra salud ósea y metabólica y junto a hábitos saludables, obviamente, le va a dar a nuestro cuerpo la cantidad adecuada de nutrientes. Y vamos a ver sus ingredientes, pues tiene algunas enzimas que nos van a ayudar en la digestión y absorción de nutrientes. Tiene una mezcla equilibrada de vitaminas esenciales, vitaminas A, C y E, que son antioxidantes, un complejo energético de vitaminas B y vitamina B natural que nos va a ayudar a una mayor biodisponibilidad. ¿Esto qué significa? Nuestro cuerpo tiene un límite en el cual asimila los nutrientes que nosotros le damos. Entonces, esto de la biodisponibilidad es aprovechar al máximo la capacidad que tiene nuestro cuerpo de absorber estos nutrientes. Entonces, todo lo que nos provee el Lifelong Vitality Pack va a ser absorbido por nuestro cuerpo al 100%. Tiene una mezcla equilibrada de minerales esenciales. Entre estos están calcio, hierro, yodo, magnesio, zinc, selenio, cobre, manganeso y cromo, que son súper importantes para nuestro organismo. Y la mezcla botánica de doTERRA para el estómago, que está compuesta por hoja de menta, raíz de jengibre y alcarabea, con algunos extractos de semillas para dar un apoyo a nuestro sistema digestivo para que, como les dije al inicio, no tengamos ninguna reacción en nuestro estómago al consumir estos suplementos, que es algo que suele ser común en otro tipo de suplementos o vitaminas. Algunos, bueno, otros ingredientes de esta mezcla, tiene una mezcla botánica de alimentos integrales, que son col rizada, diente de león, perejil, algas marinas, brócoli, coles de bruselas, repollo y espinacas. O sea, este es, por eso dice Food Nutrient Complex. Es un alimento para nuestro cuerpo. Y viene en cápsulas vegetales, libres de sulfatos, libres de transgénicos, 100% naturales. Resumiendo, los beneficios de este producto, proporcionar 22 vitaminas y minerales esenciales para apoyar al crecimiento, la función y el mantenimiento normal de las células de nuestro cuerpo, nos va a ayudar a combatir los radicales libres, que son los que dañan nuestras células, con los antioxidantes de vitaminas A, C y E. Va a apoyar un metabolismo saludable, que es algo muy importante, y la energía celular. También va a apoyar a nuestra salud ósea, con calcio, magnesio, zinc y vitamina D. Apoya la función inmunológica saludable, la digestión saludable, y nos proporciona beneficios sistémicos de vitalidad, de bienestar, asociados a la ingesta óptima de nutrientes esenciales. Cuando estamos consumiendo los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, esto se va a ver inmediatamente reflejado en nuestra energía y en nuestra vitalidad. Este producto también tiene su versión apta para veganos, que es el Vegan Microplex BMZ Food Nutrient Complex, que ofrece los mismos beneficios del Microplex BMZ, pero ¿cuál es la diferencia? Este complejo tiene una matriz de glicoproteína que es apta para veganos. El anterior producto tiene la misma matriz que ayuda a que absorbamos de mejor manera todos los nutrientes que nos dan estos productos, pero con la diferencia de la que consta en ese de aquí, que es apto para veganos, es precisamente de plantas, no tiene ningún origen animal. Ahora, usando Lifelong Vitality Pack en la vida diaria. Debemos complementarlo con algunas elecciones de nuestra parte, con algunos hábitos de nuestra parte. El primero es comer bien, proveerle a nuestro cuerpo nutrientes a través de una dieta balanceada que incluye alimentos enteros como frutas y vegetales. No debemos restringir ningún grupo de alimentos, solo que debemos consumirlos en la cantidad adecuada para nuestro cuerpo. Recordemos que ningún exceso es bueno. Lo segundo que deberíamos hacer es ejercitarnos. Para esto es importante encontrar una rutina de ejercicios que nos guste y que vaya de acuerdo a nuestras habilidades, algo que podamos realizar y esto nos va a ayudar a mantener nuestro cuerpo fuerte, saludable, funcionando adecuadamente y más que nada vamos a disfrutar el momento que hagamos ejercicio. Otro punto importante es el adecuado descanso y manejo del estrés. Descansar adecuadamente, aprender a manejar nuestros niveles de estrés es importantísimo antes de que estos lleguen a niveles que no son saludables y provoque efectos adversos en nuestro organismo. Con el tema del estrés, uno de los que primero sufre en nuestro cuerpo es el colon. Y ya cuando se ve afectado es muy difícil recuperar su salud al 100%, sino que más bien siempre tenemos que buscar formas de aliviar los síntomas o los malestares que nos genera. Otra forma u otro hábito que debemos tener en cuenta es el reducir toxinas. Somos conscientes de que las toxinas están en el medio ambiente, en la comida, en nuestro hogar, pero debemos ser conscientes de las elecciones que hacemos para ayudar a reducir la carga tóxica en nuestro cuerpo, que es algo muy importante para mantener nuestra salud. Otro punto importante es el cuidado médico proactivo. ¿Qué quiere decir esto? Irnos a hacer chequeos sin necesidad de que tengamos dolencias, sin necesidad de que ya estemos enfermos, encontrar un médico que nos dé confianza, que nos escuche y a quien podamos preguntarle absolutamente todo lo que queramos saber respecto a nuestra salud. Y un autocuidado informado. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de nuestras prioridades debemos dedicar tiempo a las cosas que van a promover que tengamos una buena salud, no solo física, sino también emocional y mental, que como en otras ocasiones hemos conversado, influye muchísimo en nuestra salud física. Y educarnos sobre las opciones que tenemos para cuidar de nosotros mismos, como lo estamos haciendo ahora al compartir esta clase. Guías de uso para este producto. Primero, la dosis del producto. Cuatro cápsulas de cada producto por día. Se puede tomar dos cápsulas de cada suplemento con el desayuno y dos cápsulas antes de cenar. Y de esta forma nos aseguramos que nuestro estómago tenga comida luego de que hayamos tomado las cápsulas. La duración del producto, pues cada producto tiene una fecha de expiración, pero una vez que ha sido abierto, se recomienda consumirlo dentro de los 100 días posteriores. Para almacenar el Lifelong Vitality Pack, es importante almacenar los productos en un lugar fresco, oscuro y seco. ¿Por qué? La luz del sol o de otras fuentes de luz que hayan en nuestra casa puede oxidar los carotenoides, puede oxidar los ácidos grasos del suplemento Si Omega. Entonces, por eso es importante que lo tengamos en un lugar donde no le dé luz directa. Y podemos considerar guardarlo en el refrigerador sin ningún problema. Respecto al uso en niños, es importante para ellos la mitad de la dosis en adolescentes y niños mayores que ya puedan tragar este tipo de cápsulas. Pero si no lo pueden hacer, tenemos los suplementos que son para niños, que ya les voy a mostrar a continuación. Tenemos el suplemento A2C, que es una fórmula desarrollada pensando en niños, pero también en adultos que tienen dificultad para tragar cápsulas. Este es un suplemento masticable. Tiene vitamina B, vitamina A, vitamina C y E, extractos botánicos, apoya también un desarrollo celular saludable, nuestro sistema inmune, la función cognitiva, y tomándolo diariamente nos va a dar protección antioxidante y va a ayudar o apoyar la longevidad a alargar nuestra vida. Los niños de cuatro años o más pueden tomar dos tabletas diarias de este suplemento con las comidas y los adultos pueden tomar hasta tres tabletas diarias. Y el otro suplemento que está formulado especialmente para niños es el IQMega, que contiene los ácidos grasos que necesita nuestro organismo, elimina el mal sabor que tiene el aceite de pescado, que es lo que suele hacer que los niños no quieran consumir este tipo de productos, y le da el sabor de naranja con el aceite esencial white orange o naranja silvestre. Con esto brinda los ácidos grasos omega-3 concentrados que necesita nuestro cuerpo por cada porción, en este caso son mil miligramos, y va a apoyar las funciones cerebrales, la salud cardiovascular, la salud inmunitaria y articulatoria. Y los niños pueden tomar una cucharadita diaria de este producto, debe almacenarse lejos de la luz, lejos del calor, porque como les decía, la luz oxida los ácidos grasos que contiene este producto, y luego de abierto es mejor mantenerlo refrigerado. Antes de terminar la clase quiero compartirles esta frase, la salud no tiene precio, pero tiene coste, obviamente dependiendo desde el punto de vista en que lo veamos, y es nuestra responsabilidad cuidarla. ¿A qué me refiero con dependiendo del punto de vista respecto al coste? Muchas veces decimos, tomar suplementos vitamínicos es costoso, comer saludablemente es costoso, pero si lo comparamos a tratar una enfermedad, que muchas veces puede ser bastante grave, y que nos puede tomar meses o años de tratamiento, ¿qué resulta más costoso? ¿Cuidar de nuestra salud o tratar una enfermedad? Entonces eso es lo que quiero dejarles para pensar el día de hoy. Muchas gracias por haberse conectado a esta clase, en ese momento voy a dejar de compartir la pantalla para poder verlos, leer el chat, y conversar un poquito más con ustedes.